después de este mini cocinando ya quedaron al descubierto los mentirosos la azarca la la angie y la diana ahora pasamos a las pruebas de manejo y ahí ha aprendido ahí ha aprendido el chile y lo no ha aprendido lo han contribuido a fregarlo el gordo chico el chile que lo dio y lo que ni siquiera manejar estándar pues todavía a vos te va a tocar ir a practicar como 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 para que lo vayan a chocar chico así y el hilo suficientes tuvimos con el que lo podían los jardineros para que ustedes pero el carrito pequeño pero obviamente porque el motor gasolina es más complicadito porque él dice la americana lo fundió tiene que alcanzarlo el monstruo porque puede acercar bien y el otro tiene que hacer todo lo que puede hacer es el micro nuevo para que practiquen vaya si hombre claro cuando estaba vivo Max que era viendo que vos te ibas para un lado oiga que se lo saquen de aquí porque no le han enseñado lo podemos ir vendiendo el carro va por fuera no, 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 nada, van a lo que van hasta la Erika ya va a ir ay yo ya murió mire ve de aquí para acá no me enseñaron a sacar esto vaya está bueno no, mejor no está bueno no hay que muera y Mary va a ir la Erika por eso te la puse aquí para que le agarras no, no se puede mover hija costumbres a lo que hay está pinchada la llanta bien le puedo hacer el asiento para adelante espérame ahí va mal ahí va mal no, no va a aguantar más que si se meten en un lugar seriedad bicho seriedad ahí, ahí, ahí ay dios mireme si quieren siéntela en el motor también mami y combina el protector de un solo mireme para no golpearse naja ay mamá jale yo soy un instructor nomás ey, pero ya no estemos o sea, hace de … 88 88 ¿No tiene no tiene obtiene como nadie usa el cinturón aquí ya sabemos que va bien con el cinturón no lo pongas comana en este carro ¿quién anda en mi kia? fíjate que el kia es de temprano no está se le va a hacer la ruta va a hacer la presa y la puerta y todo eso no, no, no no, no, no ah, cuando don Julio ya va a venir ah, ok ya rato ya fueron vamos a poder ir rápido niña, ustedes lo tenemos todo el día, hombre y Mari, no tenemos todo el día, apúrese cerra vos aquí, pues ya, formalidad vale, por lo menos ya la encendió yo quiero ver, porque aquel día me estaba acabando en el micro acelere, acelere lo medio tiene que apretarle ya este como el diferente viejo que era ya ah, dele este pero a mí cuando le he cerrado estos amones ah, para acá la llave si vos del día, cuando está la llave, no sabe que la presión no sabe ya, parece cuando ya mucho está frio le tiene que apretar al que dijo que el pase es de aquí de la verdad que cuando está frío que hay que apretarle un paso que tiene vaya todo suyo está en el otro en que está ahorita ya para darle pues empecemos y en neutro va a caminar ya no quiere caminar no quiere caminar está pegado no me pongo nerviosa mario mario lo va a echar concéntrese que le falta que le falta qué está pasando vieja cuáles son los pasos desde que se sube el carro cuáles son los pasos me dijeron de que tengo que ponerme el de esta cosa antes de acelerar ya le dijiste todo niña imagínense nosotros fuéramos la escuela de evaluadora y ustedes fueran a hacer el examen práctico ahorita que es la caca de tunco no se que me enseñe que yo no ahora de gato no además usted ahí está bien bien miguel abuela que está agarrando te que y abuela no lo ha sacado y le meta lo meto por dónde va a salir pues mire no 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 van a cocinar ya vayas aquí recto y salen por el portón no 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 de él de para abajo que a tope vaya tiene que salir ya voy a cruzar lo voy a ver con la que leía vaya saliendo y además todo 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 si no hay ahí voy a apoyar de él sin miedo de esto pelo aquí por la pala ahí de la pala recto 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 sin freno sin freno vamos sin freno cruzando pues que va cruzando que va cruzando porque va cruzando porque no va recto y ahora vaya recto porque va nerviosa recto del recto de elección y porque va cruzando relax no no porque va cruzando si la calle va recta calmada calmada porque lo va a mover o tanto para llevar recto despacito mami tú podemos mami segunda 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 y que realmente hay no y ese segundo parte este rápido ay no no le di de papá no le ayude no le ayude de miguel en qué velocidad está ahorita el freno el freno más atrás no le ayude de que la levanta ella sola no lo va a decir nada calla te metido para pero no digas que va a hacer